He conocido muchísimos lugares de El Salvador y me encantaría seguirlo conociendo porque yo la verdad casi no lo hemos conocido todos pero ya primeramente Dios se va dando y gracias a Dios que también el de arriba nos tiene alentaditos y nos tiene con salud y nos cuida donde quiera que vamos siempre nos recomendamos a Él que Él siempre nos cuida porque acuérdense que uno va saliendo siempre y decir en el nombre de Dios Todopoderoso que lleguemos con bien y regresemos con bien a nuestros hogares porque recuerden que nuestra familia nos espera y siempre tenemos que recomendar la verdad a veces salimos y decimos nuestros hijos si quisiéramos andar con nuestros hijos pero la verdad nosotros venimos para demostrarles los lugares los bonitos lugares que tiene nuestro queridísimo El Salvador le garantizamos que venga verdad acá y yo he visto Miguel aquí reportajes de acá que lo más recomendable digamos para el clima después en diciembre para la época de navidad porque se pone esto todo nubladito heladito el clima es donde grabaron el video que me enseñó para el 24 ah si es que si pero una vista tan linda se debe llenar aquí para ver y las cosas que hacen son las mejores de esta noche a donde a donde es verdad que donde andamos ahorita no se mira a este lado no se mira a este lado es de tu lado la verdad y mira cuánta vara hay cuánta vara nacido como hacen tanta cosa va pasear tanto y YAMIN aquí andaba Ana perdida porque se pierde se motiva se emociona es que ya no sale no lo puede creer que YAMIN anda conociendo su propio país y y y y y y la verdad está bastante bastante que venga en cualquier cualquier pues digamos tiempo después de venir si desde ahorita o sea ahorita estamos en junio la gente la podrí viene de noche porque a la noche es el frío ajá de noche vienen a cenar y y pues las promocas en todos lados las hacen riquísimas un chute apetite dicen allá a la felle cuando fuimos a la felle a la felle buenas las frutas más las de carne vamos a porque ustedes me dirán si ¿quién es usted? ¿quién es usted? ¿quién es usted? ¿cómo dice aquel maestro? ¿quién es usted? ¿quién es usted? con el maestro Alfredo Guevara ¿quién es usted? la jessica te va a pegar el gorrito ven y ven y ven gatito un poquito para la sombra porque el sol como que ofende mucho men y ven y ven y ven ¿compáñame el pelo? ¿tengo dos fotos? ¿cuatro? ¡Nere! ¿cualgo un blanco? la esta sí anda meditando y esta es verdaderma oh, que brasa de humilde es un polvo quiere robarme para ir a mí ¿cómo va a cambiar esa para esa venga que hola la garita en la coluna Yo te decía cuando estaba yo bien vestido en esto. Soy tu primo. Soy tu primo. ¿Quién era? Ay, bien chiquito. Era un mosquín de ahí y había más inversiones de dinero. ¿Y eso para comer 15 era? Para mí. Bonito estaba aquí. ¿Más inversiones de dinero no? Yo ni le había mosquitado, golpeado el carro. ¿Antes estaba cabrón? ¿Antes no se fue? ¿Ah? ¿Ah? Porque lo caliente la mujer era la niña, dices. ¿A dónde? Sí. Esa más noche es heladito que estaba. Sí, como que se siente fresquito ahorita y ahora en la noche. Antes hablábamos. La verdad, sí. Imagínate en Navidad ya. ¿Qué se va? Ahí se van a Cora. Este hueleito, ¿sabes? ¿Dólar creo que son? ¿Qué no es Cora? Cora. Dale, no, para allá. Ahí. Ahí. Ay, mira. ¿Cuánto les ha comprado? Tres. 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 ¡Banana! 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 ¡Mucho calor! Una de las ruedas. Un herva, no te demitas. Oh, no te demitan el otro. Por qué es el dulce, lo quiero. Que de puta madre. Que lloraba. Ay, que bonito. ¿Ahhh? Deja de la pistolita. Ay, que bonito. A ver cuánto vale, eh? Como 5 por lo menos. 5, deja de para allá. Por qué? Un ratito, nada. Ah. Dile por que no le compré dos a las bichas. A las bichas. Que descarga, descarga, es. No, mi joven, loco, 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 loco. Ya murió. Va, que ya estuvieron contratados. ¿Y cómo es que cuidan, bajo? No, bajo, esto es porque son chiquitos. Ah. Y ahí terminan todas las bichas. Está ahorita unos 15 años para tirar la hora, bajo. Es unos 15 años y luces. Ajá. Bien bonito, bajo. Como show. Vamos a comprarlo para que otro. Mmm. Es que loco. Mira. Vaya, gente tiene. No, porque todo esto está tanto de gratis así. Jajaja. Chaval, eh. Mira, otra foto. La tomada de un ladrón. Uno siempre llevaba mucho corriendo. Qué bonito. Siempre llevaba de infancia. Un ladrón. Sí. Sí. Las cosas que el niño siempre la gustó. Yo siempre quise un perrito. Yo siempre quise unas cositas que hay de eso de... Que se le mete como que venía en un teletubio. Un teletubio ese. Yo siempre lo quise. Nunca pude tenerlo. Una muñeca yo siempre la quise. Todo eso, verdad. No lo mueva. No lo mueva. Vámonos. No lo mueva. No lo mueva. No lo mueva. Sonido. Y más. Bendiciones. Se me cuidan. Gracias por ver el video.